que frente a la crisis que vive el país, después de la gran sequía que ha afectado especialmente los cultivos de soja y maíz, el productor desde luego sigue apostando y este año se espera que las lluvias acompañen para lograr la producción que no tuvimos el pasado año. Ayer se realizó una importante jornada con la participación de destacados disertantes por parte de FADA en la ciudad de Río Cuarto y ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a Mario José Imbosiano, que es director de Nuevos Negocios ADECO Agro, quien justamente habló de las perspectivas futuras. Los negocios y sobre todo los del agro son a largo plazo. En los contextos tenemos ciclos, mejores, peores, pero siempre pensando en el largo plazo. Específicamente los del agro manejamos procesos biológicos que son imposibles de acortar o alargar, entonces cuando nos ponemos los horizontes van más allá del contexto actual, de la coyuntura específica del momento. Una de las cosas que nosotros siempre decimos y estamos súper de acuerdo con eso, es decir, hay que agregar valor, hay que exportar valor agregado y no materia prima y para eso necesitamos infraestructura, necesitamos energía. La verdad que necesitamos energía donde se produce y se va a ir dando en la medida que se vaya dando todas esas cosas, que estén las condiciones dadas y que estén la infraestructura preparada para poder agregar valor. Hoy con este marco del dólar, con esta imprevisibilidad que dejó también una magra cosecha, ¿los productores están pensando en hacer negocio? Mirá, yo creo que estamos encarando esta cosecha gruesa que se viene, la verdad que estamos encarándola con todas las expectativas. Creo que el productor siempre está acostumbrado a duplicar los esfuerzos y creo que lo vamos a hacer y de vuelta, estamos apostando todo para que este año, que en teoría no va a ser seco, que ojalá que no nos toque un año como el año pasado, podamos tener como quien dice un desquite y producir como pensamos. ¿Confía en que este modelo económico es el modelo de solución para la productividad de la economía argentina? Somos optimistas, queremos ser optimistas y somos productores y estamos en el mundo de los commodities apostando siempre para que mañana sea mejor que hoy.